Decretas atrás, yo voy a latirlo a PIA.com y LGBT ¡Te van a dar la atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Te van a dar la atención! ¡Te van a dar la atención! ¡Te van a dar la atención! ¡Tienes un brazo para que te haga el pie! ¡Te van a dar la atención! ¡Te van a dar la atención! ¡Maldita! ¡Bos de regreso! ¡Losar chai! ¡Gracias! 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 yo de yo yo de bales ¡No, hermanos! Yo soy el primer, hermanos. Es que estoy poniendo cuatro基ores a comer nunca. ¡S Fragen! ¿Tú ya a tu coche de mi? ¡A tu coche de mi coche de mi coche de mi coche. ¿Estás preparando cola? ¿Estás preparando cola? ¿Sorad? ¿Halo? ¿Sedi? ¿Sorad ¿Para? ¿Para tu pantalla? ¿Sorad, el video es lo que te mostramos. ¿A ver? ¿Para? ¿A ver? ¿Sorad, ¿es aquí el trayo? ¿Sorad, ¿es aquí enro? ¿Sorad, ¿es aquí enro? Si, está bien de ver. No, no, no? No, 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 no. I ve que no se ve. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Vale? ¿Apí, ¿cómo estamos? ¿Puedo poner un beso de un beso? ¿Puedo poner 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 un beso? ¿Qué pasa? Yo me he called. ¿Puedo que te he called? Yo me he called. Mi amigo Dhuraj. En la tarde, 4 horas. Pero no sé si. Ya puedes ver que las 2 horas. Pero no me ha levantado. Yo me he called. ¿Qué pasa? ¿Puedo que te he quedó? ¿Puedo que te he quedó? ¿Qué pasa? ¿Puedo que te he quedó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No no? ¿No? Gracias por ver el video